Hola amigos de RanchoTexTV, mi nombre es Marisol, bienvenidos a un nuevo video en este canal, su favorito de Texcoco, el día de hoy nos encontramos en una escuela de natación llamada Aquababy que hoy nos abre las puertas para conocer más acerca de ellos, ¡acompáñame! Hola, ¿cómo te llamas? Luis, ¿cómo estás? Saluda a la cámara La escuela de natación Aquababy fue fundada en septiembre de 1980 por el profesor José Luis Borostieta y la profesora Silvia Armenta Posteriormente, en el año de 1987, pasa la dirección al profesor José Martín Borostieta, quien a la fecha sigue desempeñando dicho pues Hola, buenas tardes, soy la maestra Viridiana Martínez de Aquababy, tenemos aquí 39 años laborando, estamos aquí en Miguel Negrete número 3 Nuestros horarios son de 8 a 9 de la noche, tenemos diferentes tipos de alumnos, manejamos niños particulares como grupales Los niños particulares manejamos a partir de un año a 4 años y grupales de 4 años en adelante Manejamos alumnos a partir de un año a adultos mayores y con niños con capacidades diferentes Tenemos diferentes actividades aquí en Aquababy como son los maratones para los adultos, competencias motivacionales, tenemos un equipo donde van a competir a otros lugares representando la escuela de Aquababy También dentro de nuestras actividades también clases, damos clases de Aquazumba y clases de buceo Tenemos diferentes tipos de clases como particulares que les damos a partir de un año a 4 que son bebés y grupales de 4 a mayores Manejamos diferentes tipos de ejercicios que son ejercicios de coordinación, ejercicios de resistencia, ejercicios de velocidad Ya que en partir de esos ejercicios utilizamos diferentes tipos de materiales como son tabla, pulvoy, paletas, pelotas y otros tipos de materiales diferentes La temperatura del agua siempre está a 30, 32 grados y bueno, las regaderas siempre están limpias y amplias Para nuestros alumnos se sientan cómodos y a gustos en nuestras instalaciones Y bueno amigos nos encontramos con Luz, quien es una digna representante de Aquababy Cuéntenos por favor cómo ha sido su desarrollo aquí en esas instalaciones y lo que ha alcanzado Porque nos platicaban que ha tenido diferentes premios y ha tenido diferentes concursos, ¿no? A ver, cuéntenos Pues Luz María es una representante de aquí de Aquababy Para lo que es nacionales en cuestiones de intelectualidad Y la parte de paralimpiadas que es a cargo de CONADE y de la Federación Mexicana de Natación Que hemos logrado, pues que de los tiempos que ha sido una seleccionada, pues de esta zona ¿Cómo se siente usted de tener a Luz como hija y de que sea tan destacada en natación? Pues me siento muy orgullosa de Luz porque ha logrado muchas cosas, pues académicamente en la escuela Y aquí más que nada en la natación que le gusta Y este, ya ha avanzado muchísimo y me siento muy satisfecha de, igual de aquí, de que como le han enseñado Entonces te gustan los clavados, te gusta nadar de pecho ¿Qué otra cosa te gusta? El de perrito En el de toto Ajá, muy bien En el dorso Y el delfín El delfín también le gusta Y te gusta mucho igual estar con tus compañeritos Sí, Luis Ay, ¿quién más? ¿Mucha? Jessy ¿Cómo se llaman? Jessy Are Are Yo, Ru Ah, muy bien La nena La nena de homie Vero Moldó Vero ¿Cuál ha sido su experiencia, así, en algún lugar en el que ya haya competido? ¿Cuál ha sido su experiencia? Pues una experiencia de luz que nos ha dado satisfacción es de que ella siendo niña especial haya logrado, ha logrado muchas, muchas cosas En esto del deporte para mí es, es muy, pues muy, este, muy importante que ha logrado hasta ir a participar allá a varios lugares, este, a las paralímpicas y a las nacionales Sí, porque no cualquier persona puede lograrlo, solo una alumna destacada, una alumna, este, que le pone muchísimas ganas, ¿no? Muchísimo empeño Y cuéntanos, ¿cómo ha sido también el trabajar siendo su maestra? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Híjole, pues es un gran regalo, porque realmente ella, ellos nos enseñan más cosas de lo que expandimos como con los niños hoy así que convencionales Sino ellos nos desarrollan una capacidad también a nosotros de un nuevo aprendizaje, ¿no? De un nuevo manejo hacia con ellos Y ellos son sumamente especiales, sumamente sensibles y pues eso, ¿no? Recuperamos como esa sensibilidad en nuestra vida y para con ellos Entonces, sabemos que también ellos pueden y también es otorgarles esa parte de desarrollo, ¿no? En su vida, en su formación Entonces, el verlos triunfar es como un gran regalo, ¿no? Y sobre todo, el verlos desarrollarse y crecer ¿También cuál te gusta? Pecho Pecho Te gusta mucho pecho, ¿verdad? Y cuál de, también la otra, ¿cómo te gusta? ¿Cómo se llama? Pefín Delfín, exactamente Entonces, ¿crol? ¿Cuál que nabas? ¿crol? Toto y crolo ¿Pecho? Pecho y fin Y también te gusta Perrito El tozo Te gusta el perrito, ¿verdad? Sí ¿Y qué más te gusta? ¿Bincar? ¿Y cómo le haces? ¿Dorso o crol? Crol rápido, ¿verdad? Sí, sí, sí Y... Toto Exacto Claro, y ahora cuéntame, ¿qué viene para ella? Ahorita, en cuestión a la natación, a los juegos, ¿qué viene? ¿Hay planes? Sí, ahorita está, o sea, no pendiente, sino ya va a empezar a volver a entrenar para que pueda seguir participando y pues esto le ayuda mucho también en salud, el deporte de este de natación, pero sí, es entrenar ahorita, o sea, entrenar mucho. Obviamente con el apoyo de ustedes, ¿no? Sí, así es, entonces aquí ahorita venimos a para marzo, tenemos las selectivos, que es a nivel estatal, en mayo vienen las nacionales y pues otra vez en octubre las para limpiadas, ¿no? Entonces este año va a ser como culminarlo con un broche de oro para iniciar pues la preparación aquí en Aquababy otra vez de nuevo y pues agradeciendo siempre el apoyo del maestro Martín, ¿no? Que nos enseña a nosotros y a ella también, ¿no? Y a sus papás pues nos apoya en un 100% todo el tiempo ¿Te gusta mucho nada? Sí Cuando se fue a participar a los Paralímpicos, pues nos sorprendió que pues ella haya avanzado, que hasta dio los tiempos para poder participar y nos sorprendió y nos dio una satisfacción que ella, siendo niña especial, lo haya logrado, ¿no? Ir a competir y sí le ha costado muchísimo porque es diario venir a entrenar, muy bueno, gracias también a sus maestros que ha tenido la han sacado adelante, ha aprendido pues a nadar lo que es lo primordial, que es este crawl, dorso, a ella le gusta mucho pecho y este, y este, le gusta también mariposa, pero lo hace muy bien el crawl y el dorso Ahora otra cosa que decía, para que ella llegara a las nacionales, este, todo tiene que pasar un proceso también, ¿no? Nos comentan un poco de ese procedimiento Sí, para poder competir ya en las Paralímpicas, tuvo que haber este, participado o sí, competido en las, primero, este, internamente, que es aquí en Acuababy, después ya se fue al, este, al municipal ya de ahí se va al Estado de México y de ahí ya se fue a las Paralímpicas, a las Paralímpicas Son tres años que he ido a las Paralímpicas y le ha ido muy bien ¿Y a qué estados han sido? El Estado de Colima son las Paralímpicas y las nacionales son, han sido en Puerto Vallarta Y bueno amigos, nos encontramos con... Cecilia Alarcón Arona Costa Quienes vienen a este lugar a traer a sus hijos Cuéntanos por favor, ¿qué les parece esta escuela? ¿Qué opinión tienen de ella? Pues para mí Acuababy es una escuela muy buena Yo aquí aprendí a nadar y pues ahorita le estoy transmitiendo eso a mi hijo Y pues he visto un avance muy progresivo en él Yo estoy súper súper contento, 100% recomendable, es un excelente lugar, buen trato Y sobre todo he visto un gran progreso de cómo mi hija va progresando en la nadar Es muy buena la escuela Ok, cuéntanos un poco de tu experiencia aquí como alumna, ¿hace cuántos años? Uy pues hace como 15 años yo creo y pues por ejemplo ahorita de los maestros que quedan Que a mí me dieron clase fue el maestro Enrique Entonces recomendarían ampliamente este lugar Claro, sí, muchísimo Lo reitero, 100% Pues invitan a nuestros amigos a que vengan a visitar Acuababy Y a que vengan a inscribir a sus hijos la mejor escuela de natación en Texcoc Sí, así es, la verdad es que alguna vez una profesora me dijo Experto en niños, Acuababy, no el nombre lo dice Entonces es súper recomendable 100% recomendable Pues nada, los invitamos a venir a las instalaciones de Acuababy Dense una vuelta, de verdad es un orgullo que alguien tan especial como ella Este representando dignamente a Acuababy Y a México